Un huevo de oro exclamó el granjero admirando la proeza de su gallina al día siguiente otro huevo de oro y durante toda la semana y durante todo el mes como es de esperar el granjero se hizo muy rico en poco tiempo pero la avaricia se apoderó de su pensamiento y quiso el muy necio abrir a su gallina mágica para hacerse con todo el oro sin embargo y como sucede con toda empresa miserable el granjero acabó perdiendo no sólo a su maravillosa gallina sino también toda la riqueza que había conseguido la avaricia sólo nos lleva por caminos tortuosos y yo como cada mañana te deseo que tengas un excelente día